¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pare el coche, por favor! ¿Qué le pasa? ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito que me lleve a la ciudad, por favor. No hay problema. Suba al coche. Para aquí un momento. Bájate del coche. ¿Por qué? ¿Qué pasa? He dicho que te bajes del coche. No me haga daño, por favor. Tengo mujer y dos hijos. Lo siento, pero necesito que me des todo tu dinero. Sí, sí. Coja todo lo que quiera. Quédate quieto mientras cojo la llamada. Dime, hija, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? Tranquila, enseguida compro las medicinas y voy para casa. Oye, yo soy doctor. Si quieres, puedo ayudarte con tu hija. ¿Me ayudarías con lo que te he hecho? Sí, sube al coche y llévame a tu casa. ¡Es aquí! Hija, vengo con un doctor. Me duele, papá. Veamos qué le pasa a esta pequeña. ¿Qué es lo que tiene, doctor? No se preocupe. No es grave. Tómate esta medicina, pequeña. Ahora mismo me las tomo. Muchas gracias. No sé cómo puedo agradecérselo. ¿Vosotros hubierais ayudado a la hija con lo que me ha hecho el padre? ¡Qué contenta estoy con mi globito! ¡Oh, no! ¡Se explotó el globo! ¿Qué te pasa, pequeña? Que se me explotó el globo y me costó mucho conseguirlo. ¿Cómo? No te preocupes. Ahora mismo vuelvo. ¡Ya estoy aquí! ¡Y mira lo que te traigo! ¡Oh, muchas gracias, señor! ¡Y de mi color favorito! ¡De nada! Oye, esperar un momento. ¿Qué te pasa, chico? Ella me robó el globo antes. ¿Es eso verdad? ¡Sí! Ya te dije que me costó mucho de conseguir. ¡Ahí os quedáis pringados! ¿Qué pensáis? ¿Hice bien comprándole otro globo? ¡Ey, tú! ¿Qué haces ahí sentado? ¿No ves que esto es un hospital? Sí, perdón. Vengo de muy lejos. Me senté a descansar. Pues venga, vete de aquí. En realidad, vengo a pedir trabajo. Soy doctor y muy bueno. Por otras circunstancias, perdí mi trabajo para poder cuidar a mi hija. Y ahora quiero volver a trabajar. ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! ¿Cómo vas a ser tu doctor? ¡Yo soy un doctor! Sí, sí, de verdad. De hecho, era el jefe de cirugía. ¡Refréscate! ¡Y deja de decir tonterías! ¿Pero por qué me haces esto? Digo la verdad. Vete ya. O llamo a seguridad. Me voy a trabajar. ¡Doctor, salve a mi hija! No sé qué es lo que tiene. ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a esta pequeña? El hombre pobre. Oiga, señor. Necesito ayuda. ¡Claro! ¿Qué pasa? Una pequeña. No sé qué es lo que le pasa. ¡Vamos, deprisa! Veamos. Sí, ahí. Ese es el problema. Tienes razón. Como no lo he visto antes. ¡Has salvado a esa niña! ¿Todavía quieres trabajar aquí? Me gustaría aprender más de ti, doctor. ¿Qué debería hacer? ¿Debería trabajar aquí con lo mal que me trató antes? ¿Me puede ayudar, señor? ¿Qué le pasa? ¿En qué puedo ayudarle? Necesito dinero para poder comer. ¿Qué? No se preocupe. Ahora entro a la tienda y le compro comida. No, no. También es para mis hijos que están en casa. Tranquilo. Pues ya cojo también comida para sus hijos. No, de verdad. Prefiero dinero. Así también compro medicamentos. Vale, lo entiendo. No se preocupe. Aquí tiene dinero. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Adiós. Pobre hombre. Necesitaba dinero para sus hijos. Oye, ¿y si igualmente le compro comida? Señor, espere. Espere. No se vaya. Al final me fue bien el día, jeje. ¡Sí, señor! Parece que me han timado. ¡Ey! Mirad. Ahí está el timador otra vez. ¿Qué le pasa, señor? ¿En qué puedo ayudarle? Necesito dinero para poder comer. ¿Qué debo hacer? ¿Aviso a la chica de que es un timador? ¡Ey! ¿Qué es eso de Rose por retos? Sí, es como suena. ¿Te interesa? Sí, explícame cómo funciona. Mira el reto de hoy. Consiste en que encuentres a tres parejas de novios. Y les digas una frase que yo te diré. Vale, parece fácil. Dime la frase. Ok. Oye, chicos. Dime qué pasa. ¿Sabes que tu novia huele a queso? ¿Cómo? Te vas a enterar. ¡Corre, corre, corre, corre! Hola, chicos. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aunque tu novia huele a queso. Ven aquí. Te voy a dar yo a ti queso. Qué bonita pareja hacéis. Gracias, chico. Qué pena que tu novia huele a queso. A ti te voy a dejar como un queso como te coja. ¡Corre, corre, corre! Hola de nuevo. Ya hice las tareas. Bravo, chico. Bien hecho. Aquí tienes tus Robux. Qué bien. Y la verdad que tampoco ha sido tan difícil. Chicos, ¿creéis que ha valido la pena el esfuerzo con el que me va a caer encima? Anda, mira quién viene por ahí. ¿Quién es? Hola, hijo. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí, papá? Estoy dando un paseo. Ah, pues qué bien. Mira, te presento a mi novia Carla. Un placer conocerle. Hijo, ves a comprar unos helados, por favor. Vale. ¿Tú quieres uno? Sí, de chocolate. Vale, enseguida vuelvo. Oye, ¿sabes? Eres muy guapa. Muchas gracias, pero soy normal. No, no, de verdad. Eres realmente muy guapa. Gracias, gracias, de verdad. ¿Por qué no te pasas un día por casa? Claro, le digo a tu hijo y un día vamos. Bueno, si quieres puedes venir tú sola. Vale, vale, ya veremos. Vale, pues cuando te apetezca te vienes. Despídeme de mi hijo. Chao. Toma, amor. Aquí tienes tu helado. Gracias, está muy rico. Por cierto, ¿dónde está mi padre? Ya se fue. Me dijo que me despidiera de su parte. Qué raro. Bueno, ¿y qué te ha parecido mi padre? Pues yo creo que ha querido ligar conmigo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué estás haciendo, hijo? Tocando la guitarra, papá. Es lo que más me gusta. ¿Cómo? No, hijo. Por favor, no pierdas el tiempo con eso. No tiene ningún futuro. Busca otra profesión. No lo había pensado así. Me lo pensaré. Muy bien. Es lo mejor que puedes hacer. Te dejo pensar tranquilo. Parece que le he quitado esas tonterías de la cabeza. ¿Qué? ¡No puede ser! Me encanta tocar. Ya te he dicho que te dejes de esas tonterías. Sube ahora mismo a tu cuarto y quítate eso de la cabeza. Perdón, papá. Pero es que es mi sueño. A ver quién es ahora. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Soy profesor de música de una academia. No he podido evitar escuchar el sonido de la guitarra. Quería invitarle a mi escuela, ya que posee un gran futuro. ¿Lo dice de verdad? Sí, totalmente. ¿Qué debería hacer? ¿Le digo a mi hijo que me he equivocado y sí tiene futuro en la música? Hola, Indira. Te quería hacer una pregunta. Dime, Iker, ¿qué pasa? Me preguntaba si has estudiado para el examen de hoy. Sí, claro. Es el examen final. ¿Te importa si me copió? Ni hablar haber estudiado. No importa, me voy a copiar igual. Ya podéis empezar el examen, chicos. A ver cuando nos mira la profesora. ¡Ahora! Así es mucho más fácil. ¿Quién ha copiado? Los dos exámenes son iguales. ¿Quién ha sido? Ha sido ella, señorita. Yo no he sido. Indira castigada al pasillo. Es súper injusto, yo no fui. Me salió bien. Un día perfecto. ¡Ayuda! ¿Qué es eso que pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¡Ayúdame! No me puedo mover. ¿Qué debo hacer? ¿Le ayudo con lo que me ha hecho antes? Anda, mira quién es. Hola, Sara. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal estás, Tropi? Genial. ¿Y qué haces por aquí? He quedado con unas amigas para ir de compras. ¿Te apetece mañana tomar un café después de clase y hablamos un rato? Claro que sí. Nos vemos mañana. Me encanta esta chica. Mañana le voy a decir de salir juntos. Ojalá mañana me diga de volver a quedar. Oye, Tropi, no me digas que conoces a Sara. Sí, sí, y mañana voy a quedar con ella. ¿Qué? ¿En serio? Pues tienes que hacerme un favor. Claro que sí, Dustin. Ya sabes que eres mi mejor amigo. Pues tienes que convencerla para que salga conmigo. Llevo años enamorado de ella. Esta es mi oportunidad. ¿Lo harás, amigo? ¿Qué debo hacer? ¿Le digo a Sara que me gusta o la intento convencer de que salga con mi mejor amigo? Hoy por fin voy a conocer a los padres de Nicole. ¿Has hecho las tareas que te mandé? Porque si no, no vas a ningún sitio. Sí, mamá, por supuesto. Perdón, pero escuché la conversación. Si necesitas ayuda con ese mocoso, puedo ayudarte. No, no, entenderías mal. Es un hijo excelente. Bueno, en ese caso. ¿Qué te parece si cenamos esta noche juntos? Pero, ¿qué dices? Soy una mujer casada. No importa, yo también estoy casado. Vámonos de aquí, hijo. Este hombre es turbio. Sí, sí, mejor. ¿Estás nervioso, Tropi? Sí, un poco. Quiero causar buena impresión. Papá, te presento a mi novio. ¿Eres tú, mocoso? Que ya os conocéis. No, no, ¿verdad que no? ¿Niño? No, 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 no. Hija, besa por algo de beber para tu novio. Ahora mismo voy, papá. Así dejo que os conozcáis. Oye, como cuentes algo de lo que pasó a mi mujer o a mi hija, os voy a prohibir que seáis novios. ¿Qué debería hacer? ¿Le cuento a mi novia que su padre es turbio?